bienvenidos mi gente como están bienvenidos a un vídeo más de r suave como está me da un gran placer estar con ustedes después de un tiempo de estar ausente quiero presentarle el juego or imperial y así como ven en pantalla es un juego súper entretenido con mucho contenido y mucho potencial que solamente le falta una buena comunidad y sé que con ustedes puedo hacer esa buena comunidad así que los invitos a todos a conocer a or imperial ok así que no se muevan de su asiento chicos algo muy importante que tienen que saber de or imperial es que el juego es un mmo en 2d full ht 4k o sea que tiene buenas animaciones buena resolución muy buena gráfica para hacer un nuevo en 2d ok se juega online es de pc y se juega con multijugador ok el juego está súper bien súper entretenido tiene diferentes clases como cuál de qué se trata el juego qué es este juego ok bueno el juego se trata de que tú eras un tripulante y vas en un barco y qué pasó que en el barco perdón en el barco lo atacó los barcos piratas lo atacaron y asaltaron al barco en el que tú andabas entonces tienes que zarpar en la isla más cercana y es un nuevo continente no lo conoces entonces tienes que explorar tienes que hacer tu nueva vida allí allí tienes las siguientes opciones puede ser el paladín que es el paladín el paladín viene siendo el tanque del juego el que más defensa tiene y soporte ok también tienen hacer otra clase que es el verdugo que es el verdugo ok el paladín usa espada y escudo se movió esa ok el verdugo el verdugo usa la hacha y es el milí más poderoso de todos y es el que ataca cuerpo a cuerpo ok tiene el mayor daño el mayor daño en el juego chicos ok también tenemos el mago brujo mago brujo es no tiene tanta defensa pero si tiene mucho rango de ataque con sus grandes habilidades también tiene una habilidad que lo hace transformarse y le da más ataque en ataques mágicos y también le da una transformación bien bien cool también tenemos el asesino es el que tiene más es tú es el que tiene más agilidad y chicos es la pampara de la pampara también todos tan bueno lo hice una combinación hicimos una combinación ok hicimos una combinación entre tar y yo estar que es el otro desarrollador que se arregó el proyecto ha trabajado bien duro y gracias a él podemos anunciar oficialmente que por imperial está abierto para todos así que lo invito a todos a pasar por por imperial tienes farmeo puedes farmear puedes recolectar materiales los materiales en bruto o sea el material en bruto cuando lo recoge no lo puedes vender tienes que refinarlo pero no te cobran por refinarlo es gratis refinas y ahí lo puedes vender también puedes crear tus propias armas tus propias armaduras tienes madera hay mineral tenemos también las pieles ok y seguiremos actualizando y actualizando y agrandando más los recursos ok puedes crear tus propias pociones que es una buena opción también puedes crear pociones puede crear vender tienes el crafting todo depende de ti tienes un mundo entero para explorar la zona pvp la zona pvp está casi lista sigue en desarrollo pero viene super cool porque te vas a poder transformar en un bote cruzar el océano ir a islas desconocidas pelear en todos esos mapas matar a los otros jugadores entre otras cosas más tenemos unas dungeon que vienen en proceso para la siguiente actualización que son expediciones con un límite de tiempo donde si llegas a matar al boss en ese límite de tiempo estará súper premiado tenemos skins tenemos montura la montura tiene se está en desarrollo todavía pero va a tener monturas tienes collares ok voy a poner un poco de reliquias también las capas también existen puedes crear tus propias capas cuando hace las expediciones te dan un artefacto que con eso puedes crear las capas ok o puedes vender el artefacto hay mucha forma hay mucha forma vienen en la nueva actualización viene la pesca también chicos o sea hay solitarias hay grupales hay boss que son mundiales el juego está súper súper bueno y con la ayuda de ustedes yo puedo mejorarlo mucho más así que los invito a todos en el link del disco que está abajo para que se unan a la comunidad la página oficial está en construcción pronto estará online también pero el server está 24 7 online ok así que no hay lag está muy bueno y te invito a disfrutar del juego te voy a dejar más sobre el juego en el disco toda la información que necesita saber así que no esperes el último momento y unite a un imperial que es que para el primer youtube en hacer su propio juego los invito chicos disfrútenlo conmigo